Martes 6 de octubre de 2021 en la ciudad de Monterrey, México se observó este meteorito cruzando el cielo aproximadamente a las 22 horas minutos después, a las 23 horas se reportó la caída de este mismo objeto en Ciudad Victoria, Tamaulipas en la zona cercana a Monterrey este objeto que se vio de color azul verdoso cruzó el cielo del estado de Nuevo León y llegó hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas donde elementos de protección civil y bomberos fueron, acudieron a vigilar, a observar y a estudiar la zona donde supuestamente habría caído este meteorito